Vámonos El Charro se sabe maritán Eso verdín Un camionero Lo bueno que el Charro si le entendió al muchacho Fue la ventaja Porque yo no lo entendí Este A continuación la suricata Se lleva el jabalí de excursión En una motocicleta Media turbia que va medio inclinado Que va a la parte de atrás Parecen los Polivoces A la suricata le queda Medio grande el casco Y al jabalí le queda chico Y le está rebotando toda la lonja En la parte de atrás Cuido con el tope Bernie Cuido con el tope Eso no se siente Calma Tranquilo Y sale el Charro Porque es una hora El Charro El Charro Tira Yo iba a padecir el sauna mijo No es que este es No se sienten los topes Eso puede ir brincando pero Obviamente Mira la Bucha matters Yo, también La gente Estas Estadas Bien bonitos El paisaje Ay Vamonos Vamos a ir a la casa de los Picapiedra, lo que nos comentan es que, pues a ver si no nos corren a punta de, pues de algo que no puedo decir aquí, ¿verdad? No, que no podemos ingresar nada más. No podemos ingresar porque ya está acercada, porque ya va mucha gente a tomarse fotos, igual que se discrepan, que ya se van a acostar cuando la cabaña ya está rentada, porque es una cabaña extra, la casa de los Picapiedra. Entonces, pues a ver qué pasa, a ver qué nos dicen y a ver si no nos corren. Está bien bonito todo por acá. ¿Y esas macetas? ¿La casa, la casa, la casa o así le pusieron nada más? Es que es una cabaña. Es una cabaña. Es una cabaña que hicieron con, o sea, temática los Picapiedra. ¿Con el cliente hacían una película o algo? No. No, nomás es un... ¿Sabes yo qué pensé? O sea, que la habían hecho como para turistiar, o sea, pensé que era como... Yo pensé que hubiera hecho una película de los Picapiedra. No. Yo pensé... Es que hicieron una cabaña a la casa de los Picapiedra. No. Claro, estarán caras, ¿sabes? Yo creo que unos 3.500, 4.000. No, no es el de la moto. Pues yo pensé que vaya bien que el más rápido se caiga la moto. Ay, no. Ay, la patenita. Ay, está bien bonito. Ay, qué bonito. Vámonos. Eso, Berni, eso. Agarra eso. Agarra eso. Belén, ¿cómo vas? Va bien contenta. Está como que está una quinceañera. Está una quinceañera en sus quince. ¿Cómo vas? No sepas. Ya levantó la mano y ya le dijo lo sabía. Le daba lo que estaba en la señora. Ajá. ¿Qué dijo? ¿Qué sabías que los de las moto también nos puse ya? Sí. ¿Qué dijo el muchacho que si íbamos colgando los carros o los lo iba a quitar? Disculpen mi ignorancia, pero ¿qué es colgar? Ya va, que voy a despacinándola. ¿Vamos a manejar esta moto? No. ¿Vamos a ver esta? ¿Aquí este es carro? Carro también está. Sí. Ay, cabrón. Este es un racer, este es carro. Sí. Se va de sus motos. Ya, ya se entiende. Yo voy como toda una mujer en la parte de copiloto. A la derecha Charro en la próxima calle. Está la señorita de la caralla. Sigue esa mancha gorda azul que va a ir. Aquí lo que me sorprende es que las cabellas están bien bonitas. No, no, no. Parece que es la mejor de la historia. No, tampoco, tampoco. No, 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 fue un algo. Oye, es madre y es capaz. Ya ves que nos dijeron que fueron 15 minutos de ahí, de la cabaña a la cascada. Aquí lo que se maneja es mucha cuatrimotito y mucha moto y mucha... ¿Cómo se llama esta madre? ¿Qué dice? Y mucha risa. Ay, mira. Oye, sí, el 13 de Basatlan, que rentó el Chebó, estaba más amplio, pero más brincando así bien fea aún. Porque se está como para brincar, eso es en el cerro. ¿Cuánto los de esta no? En mil ocho, una hora. Ah, más barato. Allá, pero para dos personas. Ah, no, entonces no está tan barato. Sí. Ahí, si hay siete boletos para la casa. Ahí siete boletos, ven. La grapa. Yo tengo el traje, yo tengo la camiseta, yo tengo todo. Ay, el charro ya anda bien puesto, yo también animando a hacer el vestido. No, pero el charro, porque yo le encarro. Verdi, si le das poquito más rápido. Ay, ñe, ñe. El tope. El tope. Ah, no, sí, pero ya te lo dije. Tú tranquila, Alixa. Para todo sale en esta vida. Mira, ya me quedé sin comer. Dentro de 15 días para manejar el rey. No, 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 no. No, 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 no. ¡Písale, Verdi! ¡Eso, Verdi! ¡Sí, Verdi, sí! ¡Dale! No. Esta naturaleza muerta. ¿Qué anda, mira? Graba el baldío. Cabrón, ¿qué más te ha querido? No, estoy... No, Karen, ¿qué cosa? Esta se siente toda una quinceañera, bien soñada. Mira, mirad, mirad. Se siente la misma madame, mirad. Se sigue. Miradla. ¡Severo! ¡Severo! La de coqueta, la fecola de coqueta. La de coqueta. Miradla, bien soñada que se siente la mujer, miradla. Queremos ir caminando. ¿Sí? Miren, no es broma y no es mal asma, pero Belén desde ayer en la mañana está bien contenta. Yo creo que se la pasa de viéndose toda la noche la mujer. Y hoy amaneció más contenta. Para mi. ¿No te va a quedar, bien? ¿Por qué? Para mi la mujer. ¿Por qué? En el carro. Para mi la narra. Para mi la mujer. No es barren. Para mi la hija. Para mi la hija. Para mi la hija. Para mi hija. Para mi hija. Para mi hija. Acá están haciendo trago allí en recta, acá están construyendo, aquí hay un baldío 90210 Exactamente Acá vivía Tony Montana, acá vivía Alicia Machado o Alicia Chapoy Alicia Chapoy Miren esta Ay pibes Ven tu perra vida Fíjate que uno con un sacrificio puede hacer una cosa así Pues me quito un riñón yo creo No te digas que no puedes No, si se puede, que se puede, se puede Hay que echarle huevos a la vida para Para que pueda dar esta cosa, verdad, mira Ya para eso son los de estos, para pasar por el agua Ay no, Bernie Está haciendo fresco Ay cabrón Si, si te sientes lo luego Miren Aquí todo está muy verde, muy bonito Mucha vegetación Mucho árbol Este hay mucho de todo y saben que lo más extraño que hay animales dentro de arriba de motocicletas en los racers por ejemplo aquí hay un hay un yo iba a empezar con Magda ay miren, ay miren esta esta bien bonita miren, miren, miren miren, miren mirenla mirenla, la bien soñada la mujer ay dios ni tu te la crees y le voy a cantar la de Isabel es esta mirenla, que es lo que les decimos como van no está en ningún lugar descubierto joven así se miraba en el video y cabaña que es ahí, cabaña pica piedra y cuesta cara de ese cabaña no porque la taparon joven es que es cabaña de renta ave charro tuvo un por eso si lo estuviera comiendo yo no sabía lo de los trajes si estuviera viendo pero aún está leyendo para rentar y que el hermano levanta la encamara no te vayas a mover si no, si hay por otro hay que apagarla, ¿no? apagala apagala ay, no se alcanza, hermano no se alcanza a ver, ¿verdad? no miren hay lugares donde lo ponen pero es un bar anterior y ya son modelos viejísimos este es 24 espérame si me pasa algo fíjense lo que hago por ustedes ay, caba ay, caba mire no se si a él le alcanzan a ver se ve bonita, ¿eh? se ve que está bonita ¿estas son las gladijas? pues yo no veo a nadie como le hemos hecho a gente mira, como que no hay nadie hermana mira ay, mira, aquí está el carrito en la ventana aquí está el carrito sí mira mira la ventana cómo está no te arruines tanto porque no da miedo ahí está bien bonita está bien bonita el carrito mira, ahí se ve vino ¿ya vieron a vino? aquí se ve vino está bien bonita no, como que no está ocupada no, no se ve ocupada entonces antes no estaba así no se miraba que estaba descuidita pero la imagen la dice y si te asomas por abajo para que se ve un poquito no, mira por acá es que por ahí ya por esa imagen ay, cabrón no, es que sabes que no también la entrada también la entrada también la entrada está muy bonita mira póngale la foto a la cara bueno, grabale la casa de ti hermana, ¿cuánto se le ha puesto? me lo que está por aquí es que es que es que tomamos es que tomamos fotos de aquí ¿sí se puede? sí, mira aquí, picándome aquí ¿ya? y como sabes dónde se ve no, mira, se queda gorda la propiedad privada vámonos pues pues ya como vieron un pequeño tour no se puede ver no podemos entrar construida por Agustín Álvarez Agustín Álvarez como casi me suena nada pues hicimos lo posible ¿verdad? pero si alcanzaste a grabar porque por arriba es que primotex te grabaste ¿verdad? sí está muy bonita ir a los corre perra corre corre ah, pues te acuerdas que dijiste ay mira hasta tiene número de celular yo creo que es para rentarla sí vamos a dejar ella sí si si no paso y todo delante y tú graba para atrás a ellos y a ti sí y ya ah, yo me he hecho ten ay, detenlo hermana detenlo Helen llaman un poquito 7905 0905 ¿ya hermana? ¿no puede manejar? hicieron la bolsa sí yo traes ¿no? si tu puerta ¿no? aquí está acá, ahí estoy mira ya nos vamos vamos a ponernos ¿sí? ¿se hace difícil? ¿sí? ¿sí? ¿qué andas perdida? ¿de mi alquita? ya, ¿ahora dónde vamos a ir hermanas penetradas por el amor? no sé, muchachos ¿ya? ¿ya les he comprado de Don Charro? ¿para dónde? ya, lo vamos a seguir que esto ya va a ser sí, sí ya esto ya va a ser llevarnos a conocer un poquito es que la paja que está apoyando ahorita ya que está guardiando la paja es el gran del charro pero que la paja es el gran del charro ¡ay! 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 la claviza agárrense agárrense Ponte las manos ¡Esta es Manaval bien contenta! ¡Lucerito! ¡Se siente bien soñada! ¡Bien soñada la bebida! Esto es como un bosque, ¿verdad? ¡Aquí no salen osos! ¡Víboras! ¡Víboras mande! ¡Pero qué bonito tour! ¡Bella experiencia! ¿Qué les parece, don Charro? La otra vez es lo mejor que puede ver. De verdad que sí, que hay en la vida. No es muy hermoso. No como Alicia era, pero... Sí, no. Pero hermoso. Igual que Alicia, pero bueno. Tampoco se trata de mentir por favor. No manches, en estos momentos no se... No se recuperan con nada. La maneja padre, que sí! Me la voy a que sí! ¡A la letra! ¡A la letra! ¡A la letra! ¡A la letra! ¡Andalette! Yo sé manejar bien chido. ¿Sabes manejar a la letra? ¡A la letra! ¡O bien! Anelette Caona de Julian Jones ¿Dónde está? Errona Compramos una cuatrimoto Compramos No, porque ya me llenó toda de lodo ¡Dale! ¡Dale! Le mojaron las grandes cabelleras a Belén ¡Cállense! Porque no lo van a... ¡Mira cómo no se vele! ¡Pinche Belén va bien contenta! ¡Sí, tú! ¡Qué bonito es! ¡Ese es lo bonito! ¡Bonito es lo bonito! Mira el río Dilara se encuentra a este lado ¡Ay, no! ¡Vamos a la tija! ¡Así, vámonos! ¡Qué chiste! Sí, ya que chillé ¡Ya me bañaron toda! ¡Pero ahí quieren que le pise! ¡Dios! 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 ¡Y ahorita que no la quiten! ¡Dios! 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 ¡Con cuidado porque en estos puedes derrapar! ¡Lo bueno que yo voy! ¡Mira! ¡Ya vengo a cubrir a dos hombres! ¡Dios! ¡Será de uno! ¡Qué bonito es todo esto, eh! Voy a cortar este videíto Porque luego tardan en subir Entre más tiempo tarde Es más pesado para subirlo ¡Mruifa de las estrellas! ¡kuchara! ¡Mruifa de las estrellas! se siente bien frío ¿eh? ¡Mruifa de las estrellas! Se siente bien frío... Ahorita seguimos grabando un poquito más, esperemos que disfruten este rico paseo por toda la selva lacandona.